En Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender. Los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento. Somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta. Los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión. Somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades, apostamos por un futuro mejor. En Unicatólica somos más. Con el patrocinio de Funerarias y Camposanto Metropolitano de la Arquidiócesis de Cali. Madre de la Iglesia, Madre Nuestra. Que la esperanza nunca se apague dentro de nuestro corazón. Velas, la Inmaculada. Llevar el Evangelio es llevar la fuerza de Dios. 5 Minutos de Oración en Familia es un libro de circulación mensual que trae las lecturas completas de la Palabra de Dios para cada día. El Evangelio con su reflexión y oraciones para alimentar el espíritu. Adquiérelo en tu parroquia más cercana. Saludamos a todos los enfermos, ancianos, campesinos, hermanos privados de la libertad y a todos ustedes que nos ven en tantos lugares de nuestro país y del mundo. Hoy celebramos desde la parroquia Sagrada Familia. Queridos hermanos, nos da mucha alegría recibirles para la celebración de esta Santa Misa en el vigésimo tercer domingo del Tiempo Ordinario. Sean todos bienvenidos. Las lecturas de hoy nos confirman que Dios sigue siendo cercano y su proyecto salvador continúa. Y su poder curativo sigue manifestándose, aunque también nos invitan a que colaboremos nosotros con nuestro esfuerzo para vencer el mal en todos los órdenes. Preside la Eucaristía, Monseñor Luis Fernando Rodríguez Velázquez, Arzobispo de Cali. Yo edifiqué una casa, Yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué, y era cristola roca, y era cristola roca, sobre la cual yo edifiqué. Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa sobre la roca, edifiqué, y era cristola roca, y era cristola roca, sobre la cual yo edifiqué. y esta casa no se cae, porque está sobre la roca. Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate. Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Esta casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Sean todos bienvenidos a esta celebración eucarística dominical En el vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario Hoy desde esta hermosa iglesia parroquial de la Sagrada Familia En el norte de Cali Desde acá elevamos al Señor la súplica, la oración Orando por la paz del mundo Orando por las necesidades que tenemos en cada una de nuestras familias Orando por el Papa Francisco que se encuentra en peregrinación en Indonesia, Singapur, Islas Timor Orando también por una realidad dura, difícil Que en el mundo entero se vive y en particular en nuestro país Y es la realidad de los migrantes El 29 de este mes se celebra la Jornada Mundial De oración por los migrantes Y desde acá en este mes de septiembre Olevamos al Señor nuestras súplicas Para que acompañemos Afectiva y efectivamente A tantos hermanos, tantas familias Que están desplazadas Buscando en otros países y territorios Un lugar donde vivir con dignidad Agradecemos al Padre Luis Ernesto Unigarro Delegado Episcopal para Pastoral de los Migrantes Al equipo que está acá también Que tiene el escudo arquidiocesano Como miembros, colaboradores, servidores De la Pastoral de los Migrantes Y a esta Comunidad Parroquial de la Sagrada Familia Que también con las comunidades religiosas presentes Se vinculan a esta pastoral Teniendo aquí el Coamir Que es el Centro de Atención al Migrante Oramos pues por todas estas intenciones Y las ponemos sobre el altar eucarístico En el nombre del Padre, del Hijo Y del Espíritu Santo El Señor esté con ustedes Pidamos perdón de nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Ten piedad Señor, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Soy pecador, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Ten piedad, Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra A paz a los hombres Que ama el Señor Por tu inmensa gloria Te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor, Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor, Hijo Único Jesucristo Señor, Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Porque sólo Tú eres santo Sólo Tú, Señor Sólo Tú, Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Por quien nos viene la redención Y se nos concede la adopción Mira con bondad a los hijos que tanto amas Y a quienes creemos en Cristo Concédenos la verdadera libertad Y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos de los siglos El pueblo de Israel Estaba en una situación dramática Que parecía sin remedio Pero el profeta Le asegura la cercanía de Dios Y su voluntad De curar todos sus males Lectura del libro de Isaías Digan los cobardes Valor No tengan miedo Miren Ya llega su Dios A hacer justicia Viene a dar A cada cual su merecido Viene en persona Y les da la salvación Entonces Los ciegos Recobrarán la vista Los oídos del sordo Se abrirán Los cojos Tendrán agilidad De venados Los mudos Cantarán Brotará El agua Del desierto Lo regarán Los torrentes Entonces Se volverá El lago En un lago El arenal El yermo Se llenará De manantiales Palabra De Dios Palabra De Dios El Señor El Señor Hace justicia A los oprimidos Y da pan A los hambrientos El Señor Liberta A los cautivos El Señor Abre los ojos Al ciego El Señor Endereza A los que ya Se doblan El Señor Ama A los justos El Señor Guarda A los peregrinos Sustenta Al huérfano Y a la viuda Y trastorna El camino De los malvados El Señor Reina Eternamente Tu Dios Sion De edad En edad Las discriminaciones Y prejuicios Sociales No estaban Ausentes De las asambleas Litúrgicas En los tiempos De Santiago Como tampoco Ahora Por eso Nos viene bien La invitación Que la segunda Lectura Nos hace El día De hoy De la carta El apóstol Santiago Hermanos míos No enturben Con discriminaciones La fe En nuestro Señor Jesucristo Glorificado Supongamos Que llega A la asamblea Cristiana Un hombre Con anillo De oro Y elegante Vestido Y llega También Un pobre Con ropa Sucia Y al De vestido Elegante Lo atienden Y le ofrecen Un buen Asiento En cambio Al pobre Le dicen Tú Quédate Ahí De pie O Siéntate Aquí A mis Pies Estarían Haciendo Discriminaciones Basados En criterios Injustos Escuchen Hermanos Míos Queridos No son Acaso Los pobres A los ojos Del mundo Los que Dios Escogió Para ser Los ricos En la fe Y heredero Del reino Que prometió A los que Lo aman Palabra De Dios Aleluya 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 El Señor es nuestro Dios el Señor es nuestro Dios cantemos con alegría demos gracias al Señor aleluya demos gracias al Señor aleluya 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 el Señor es nuestro Dios aleluya 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 ¡Aleluya! 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 ¡El Señor es nuestro Dios! Que el Señor esté con nosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En tierra extranjera, Jesús realiza uno de los signos soñados por el profeta Isaías. Lo escucharemos en el Evangelio de San Marcos. En tierra extranjera, Jesús realiza uno de los signos soñados por el profeta Isaías. Jesús lo apartó de la gente. A solas con él, le metió los dedos en los oídos y con el dedo untado en saliva le tocó la lengua. Y mirando al cielo, suspiró y le dijo, Efatá, ¿qué quiere decir? ¡Ábrete! E inmediatamente se le abrieron los oídos y se le soltó la traba de la lengua y empezó a hablar sin dificultad. Entonces, les mandó que no se lo dijeran a nadie, pero mientras más les mandaba, más lo pregonaban ellos. Y en el colmo del asombro decían, Todo lo ha hecho bien, hasta se oir a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor La liturgia de la palabra de este vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario Nos pone de presente uno de los sacramentos más importantes, todos son importantes, pero este que nos propone la palabra de Dios Es clave En lo que tiene que ver con nuestra vida cristiana Alguno dirá, es que aquí no se está hablando de ningún sacramento Sí El milagro que realiza el Señor Cuando le presentan este sordo mudo Que a propósito es un pagano El Señor está atravesando la Decapolis Tierra pagana Entre Tiro y Sidón Muestra como Jesús No discrimina a nadie No rechaza a ninguno No le pregunta si es judío, si es griego Si es romano ¿De dónde vendrá? ¿Cuál es su origen? No le preguntas si cree o no cree en él Tampoco le pone condiciones Del por qué esa persona Que se acerca o que lo llevan a él Ante él Le pide un signo, le pide una ayuda Jesús Simplemente actúa Él como Dios Fuente de misericordia Tiene un amor efectivo y afectivo Afectivo porque nos ama a todos Sin distingo alguno Efectivo porque Responde A la necesidad Del momento de quien lo está buscando Pues bien El sacramento del cual Nos habla De una manera Sorlayada El evangelio Es el bautismo Cuando nosotros recibimos El bautismo Lo recibimos No porque Creíamos De hecho la mayoría Lo recibimos Siendo chiquiticos Lo recibimos En nombre De los papás y padrinos Que nos presentan al templo Y muchos adultos Que piden el bautismo Lo piden No necesariamente Porque tengan fe Sino porque Han descubierto En esa persona Jesús Un mensaje Nuevo Transformador Que ha satisfecho Su vida Que le ha dado Un nuevo significado A su existencia Eso Seguramente sucedió Con este Sordo Mudo Y de la gente Que lo llevaban Porque Jesús Tenía fama De taumaturgo Que curaba Que hacía milagros Lo que ellos No habían logrado Entender Es que detrás De esos signos Milagrosos Que realizaba El maestro Había Tado una Pedagogía Para a través De ellos Llevarlos A la verdad Plena A Dios En torno De El sordo Mudo Hay unos signos Que son realmente Todos bautismales De hecho En la liturgia Antigua De la iglesia Muchos de estos Signos Se utilizaban El soplo La Oración Con la sal La expulsión Del demonio Etcétera Etcétera Aquí hay un Renacer Del sordo Mudo Es decir Una liturgia Bautismal Donde Jesús Lo cura Y ese Bautismo De fe Que recibe El sordo Mudo Le permitió Hacer parte O experimentar En él Una nueva Creación San Marcos Recoge La expresión De quienes Habían sido Testigos Del milagro Que dicen Que estaban Admirados Porque Jesús Todo Lo hacía Bien Esa expresión Todo lo hacía Bien Es la misma Que utiliza El libro Del génesis Cuando Ya ve Dios El padre Celestial Creador Terminaba Cada día Una obra De la creación Y terminaba Después De la creación Del sol La luna Las estrellas El cero Adán Eva Etcétera Decía Todo Lo ha hecho Bien Todo lo ha hecho Bello Todo lo ha hecho Maravilloso Y entonces Aquí Por eso hace Como esa referencia A la nueva Creación Que se efectúa Que se realiza En este sujeto Cuyo nombre No No se tiene Porque en él Estamos también Nosotros Representados De tal manera Que con La acción Del señor Que mete Los dedos En el oído Que con la saliva Toca la lengua Del sordo Mudo Él Empieza a sentir Que algo Nuevo Ha sucedido En su vida Y empieza A oír Y empieza A hablar Y empieza A proclamar Las grandezas Del señor Al punto tal Que cuando el señor Le dice No digan nada En el llamado Secreto Mesiánico De San Marcos Dice el texto Que entre más Le decían Que se callaban Más hablaban Es decir Cuando yo recibo Una acción Llena de misericordia Cargada De amor De Dios En favor Nuestro No nos queda Sino Salir y contar Como lo decían Los apóstoles Después de la resurrección Contar lo que habían visto Y habían oído O sea Toda la gente aquí Salieron a contar Lo que habían visto Y lo que habían oído En torno De ese Sordo Mudo Que ha sido Curado Ahí hay una dimensión Que es propia Del bautizado Y es el testimonio El profetismo Y cuando nosotros Somos bautizados Y ungidos Somos sacerdotes Profetas Y reyes Aquí El sordo Mudo Asume Con la alegría Ese ser discípulo Ser profeta Contando a los demás Las obras Que en su favor Hizo Dios A través de Jesús Seguramente Muchos En torno De esa admiración Que percibían Se convirtieron Y se hicieron Discípulos Seguidores Del Señor Pero Jesús Nos da lección De vida También Como le dije Ahora al principio De la De la reflexión Como él No puso Condiciones Cuando esta persona Se acercó Si leyéramos Otra vez El texto De la carta Del apóstol Santiago Que acabamos De proclamar Donde dirá Que supongamos Que llega A la asamblea Cristiana Un hombre Con anillo De oro Y elegante Vestido Y llega También Un pobre Con ropa Sucia Al de vestido Elegante Lo atienden Y le ofrecen Un buen asiento Y el cambio Al pobre Le dicen Tú Quédate ahí De pie O siéntate Aquí a mis pies Estarían Haciendo Discriminaciones Basados Basados En criterios Injustos Hoy estamos Celebrando Esta Eucaristía Poniendo de presente La realidad De los migrantes Este texto No lo escogí yo Es el que nos Regala al Señor En este domingo Y mire como Nos habla El corazón Y mire como Nos está Invitando A toda La sociedad La sociedad Política La sociedad Empresarial La La sociedad Que cuida De los bienes Policía Ejército Y demás Y nosotros La sociedad Civil Cómo Debemos Estar Atentos A esta Realidad Que no deja De ser Dolorosa De los Migrantes Y en Colombia Lo sabemos Muy bien Cómo tenemos Esa grande Problemática De muchos Migrantes Unos Que vienen De nuestro Hermano País Venezuela Otros Que vienen De otros Países Buscando Ascender Ir a Estados Unidos Y pasan Por el Darién Pero vienen De todas Partes Del mundo De Haití De África De todas Partes Y pasan Por Colombia Son lo que Se llaman Migrantes Con vocación De paso Hay otros Migrantes Con vocación De permanencia Que llegan A las ciudades Miles Encuentran Acogida Encuentran Un clima Adecuado Y permanecen Se quedan Poco o largo Tiempo En los Territorios Como sucede En nuestra Querida Cali Y entonces Es una Realidad Que debemos Conocer No puedo Olvidar A muchos Otros Que No siendo Migrantes Porque vienen De otros Países Si tienen La realidad De la migración Cuando son Desplazados De los Territorios Donde viven Entonces En Colombia Tenemos Una Migración Interna Por desplazamientos Internos Es otra Problemática Que debemos Conocer Y que ojalá Terminara Por siempre Cuando Celebramos Esta Santa Misa En este Lugar Donde Se encuentra El centro De la Pastoral De los Migrantes Del arquidiocesis De Cali Con el Coamir Que es el Centro de Atención Integral Al migrante Pues vamos A pedirle Al señor Que es lo Que nos Toca A nosotros Para que Por un Lado No discriminemos Ni rechacemos Al pobre A Jesús Migrante Recuerden Que Jesús Fue Fue Desplazado Y Jesús Y Jesús Con su Familia María Y José Les tocó Huir A Egipto Y le Tocó Pasar De ciudad En ciudad Porque Lo iban A matar Entonces Dice el Texto Que lo Querían Matar Entonces Él se Escabullaba Y se Iba A otro Pueblo Jesús Experimentaba Lo que Era el Rechazo La Incomprensión De hecho La misma Sagrada Familia De Nazaret En el Momento Del Nacimiento De Jesús No encontró Posada Donde Dormir Cuantos Migrantes Vienen A nuestras Tierras Y no Tienen Una Posada Donde Reclinar La Cabeza Y Los Discriminamos Y Los Rechazamos Y Nos Atemorizamos Yo Como Obispo Católico Tengo Que Hacer También Un Llamado A Los Miembros De La Iglesia Católica Porque La Mayoría En El Caso Particular De Venezuela Por Ejemplo Que Vienen A Nuestro País Son Católicos Somos Hermanos En La Fe Y Así No Lo Fueran Son Personas Con Una Dignidad Que Nada Ni Nadie Se Las Puede Arrebatar Lo Dice En Un Documento Reciente También El Dicasterio Para La Doctrina De La Fe Un Documento Firmado Por El Papa Dignitas Infinita Todos Tenemos Una Misma Dignidad La Dignidad De Hijos De Dios Hermanos Peregrinos En Este Mundo Recordemos Lo Que También Hoy El Apóstol Santiago Nos Dice Escuchen Hermanos Míos Queridos No Son Acaso Los Pobres A Los Ojos Del Mundo Los Que Dios Escogió Para Hacer Los Ricos En La Fe Y Herederos Del Reino Que Prometió A Los Que Le Aman Este Llamado Del Apóstol Que Nos Invita Entre Otras A Vivir Con Coherencia El Bautismo Del Cual El Sordomudo Fue Destinatario Con Su Curación Que Nosotros Vivamos De Verdad Nuestra Fe Con Coherencia Siendo Solidarios Siendo Respetuosos Y No Discriminando A Nadie Ayudemos Vivamos En Todo Momento Ese Mandato Del Señor Que Nos Regala En Evangelio De San Mateo Con Las Obras De Misericordia Tuve Tuve Hambre Me Diste De Comer Tuve Sed Me Diste De Beber Estaba Desnudo Me Vestiste No Tenía Donde Dormir Y Me Acogiste Continuemos Esta Celebración Pues Recordando Las Distintas Iniciativas Que La Arquidiócesis Y la Iglesia Colombiana Realiza A través De Proyectos De Acompañamiento Aquí Tenemos Unos Afiches Unas Imágenes De Mujeres Que En Un Proyecto También Que Se Llama Atendiendo Puentes Proyecto De Formación Y De Acompañamiento De Liderazgo A Las Mujeres En Nuestro Territorio Se Está Sacando Adelante Testimonio De Cómo Ellas También Han Asumido Una Grande Responsabilidad En El Acompañamiento A Las Personas Las Más Vulnerables Las Más Necesitadas De Amor Y Misericordia Que El Señor Nos Conceda La Gracia De Perseverar En El Anuncio Profético De La Verdad Y La Justicia Y Que Nunca Discriminemos A Nadie Como Jesús Nos Acoge A Todos Amén Hagamos La Profesión De Fe Creo 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 Un Solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María La Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Resucitó De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A La Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allá De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Creo En El Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén A Cristo Nuestra Vida Dirijamos La Oración Y Manifestemos Todo Lo Que Tenemos En El Corazón Digamos Todos Muéstranos Señor La Luz De Tu Verdad Muéstranos Señor La Luz De Tu Verdad Por la Iglesia Para Que Siga Anunciando El Evangelio Por Todo El Mundo A pesar De Que Este No Lo Quiera Oír Roguemos Al Señor Muéstranos Señor La Luz De Tu Verdad Por Los Gobernantes De Las Naciones Para Que Abran Sus Oídos Y Escuchen El Amor De Los Más Necesitados Y Atiendan Sus Demandas Roguemos Al Señor Muéstranos Señor La Luz De Tu Verdad Por 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 Enfermos Por Los Enfermedades Terminales Para Que En Este Día Dios Pueda Abrir Sus Oídos Y Se Abran A La Escucha Del Mensaje De Salvación Roguemos Al Señor Muéstranos Señor La Luz De Tu Verdad Por Nuestra Comunidad Para Que Vaya Creciendo Cada Vez Más En La Vivencia De La Palabra Que En Cada Misa Escuchamos Roguemos Al Señor Muéstranos Señor La Luz De Tu Verdad Acoge Padre Santo Estas Súplicas Que Confiadamente Te Presentamos Por Jesucristo Nuestro Señor Te Ofrecemos Señor Este Pan Este Vino Te Ofrecemos También El Amor De Nuestra Vida Te Ofrecemos Señor La Alegría De Amar Te Ofrecemos Señor Nuestra Vida Y Nuestro Amor Te Ofrecemos Señor La Alegría De Amar Te Ofrecemos Señor Nuestra Vida Y Nuestro Amor Nuestra Vida Y Nuestro Amor Nuestra Vida Y Nuestro Amor Oren Para que este Sacrificio sea Agradable a Dios Padre Todopoderoso Oh Dios Autor De La Piedad Sincera Y De La Paz Concédenos Que Con esta Ofrenda Veneremos Dignamente Tu Grandeza Y Que Por La Participación Fiel En Los Sagrados Misterios Tengamos Los Mismos Sentimientos Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demo Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Y Necesario En Nuestro Deber Y Salvación Darte Gracias Siempre Y En Todo Lugar Señor Padre Misericordioso Y Dios Fiel Porque Nos Diste Como Señor Y Redentor Nuestro A Tu Hijo Jesucristo Él Siempre Se Mostró Misericordioso Para Con Los Pequeños Y Los Pobres Para Con Los Enfermos Y Los Pecadores Y Se Hizo Cercano A Los Oprimidos Y Afligidos Él Anunció Al Mundo Con Palabras Y Obras Que Tú Eres Padre Y Que Cuidas De Todos Tus Hijos Por Eso Con Los Ángeles Y Todos Los Santos Te Alabamos Te Bendecimos Y Cantamos Sin Cesar El Himno De Tu Gloria Santo 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 Dicen Los Querubines Santo 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 Es Nuestro Rey Y A VED Santo 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 Es El Que Nos Redime Porque Mi Dios Es Santo La Tierra Llena De Su Gloria Es Porque Mi Dios Es Santo La Tierra Llena De Su Gloria Es Cielo Y Tierra Pasará Más Sus Palabras No Pasarán Chielo Y Tierra Pasarán Más Sus Palabras No Pasarán No 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 Pasarán No 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 Pasarán Santo Eres En Verdad Y Digno De Gloria Dios Que Amas A Los Hombres Que Estás Siempre Con Ellos En El Camino De La Vida Bendito Es En Verdad Tu Hijo Que Está Presente En Medio De Nosotros Cuando Somos Congregados Por Su Amor Y Como Hizo En Otro Tiempo Con Sus Disípulos Nos Explica Las Escrituras Y Parte Para Nosotros El Pan Por Por Te Rogamos Padre Misericordioso Que Envíes Tu Espíritu Santo Para Que Santifique Estos Dones De Pan Y Vino De Manera Que Se Conviertan Para Nosotros En El Cuerpo Y La Sangre De Jesucristo Señor Nuestro El Cual La Víspera De Su Pasión En La Noche De La Última Cena Tomó Pan Y Lo Partió Y Lo Dio A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Comed Todos De Él Porque Esto Es Mi Cuerpo Que Será Entregado Por Vosotros Del Mismo Modo Acabada La Cena Tomó El Cáliz Te Dio Gracias Y Lo Pasó A Sus Disípulos Diciendo Tomad Y Bebed Todos De Él Porque Este Es El Cáliz De Mi Sangre Sangre De La Alianza Nueva Y Eterna Que Será Derramada Por Vosotros Y Por Muchos Para El Perdón De Los Pecados Haced Esto En Conmemoración Mía Este Es Es El Sacrament De Nuestra Fe Por Eso Padre Santo Al Celebrar El Memorial De Cristo Tu Hijo Nuestro Salvador Al Que Condujiste Por Su Pasión Y Muerte En La Cruz A La Gloria De La Resurrección Y Lo Sentaste A Tu Derecha Anunciamos La Obra De Tu Amor Hasta Que Él Venga Y Te Ofrecemos El Pan De Vida Y El Caliz De Bendición Mira Con Bondad Esta Ofrenda De Tu Iglesia En La Que Se Hace Presente El Sacrificio Pascual De Cristo Que Se Nos Ha Confiado Y Concédenos Por La Fuerza Del Espíritu De Tu Amor Ser Contados Ahora Y Por Siempre Entre El Número De Los Miembros De Tu Hijo Cuyo Cuerpo Y Sangre Comulgamos Lleva A Tu Iglesia Señor A La Perfección En La Fe Y En La Caridad Con Nuestro Papa Francisco Con Nuestro Obispo Luis Fernando Y Con Todos Los Obispos Presbíteros Y Diáconos Y Todo El Pueblo Redimido Por Ti Abre Para Que Conozcamos Las Necesidades De Los Hermanos Inspíranos Las Palabras Y Las Obras Para Confortar A Los Que Están Cansados Y Agobiados Haz Que Los Sirvamos Con Sinceridad Siguiendo El Ejemplo De Cristo Que Tu Iglesia Sea Un Vivo Testimonio De Verdad Y Libertad De Paz Y Justicia Para Que Todos Los Hombres Se Animen Con Una Nueva Esperanza Acuérdate De Nuestros Hermanos Que Se Durmieron En La Paz De Cristo Familiares Y Amigos De Cada Uno De Nosotros Y De Todos Los Difuntos Cuya Fe Solo Tú Conociste Admítelos A Contemplar La Luz De Tu Rostro Y Dales La Plenitud De La Vida En La Resurrección Y Terminada Nuestra Peregrinación Por Este Mundo Concédenos También Llegar A La Morada Eterna Donde Viviremos Siempre Contigo Con Santa María La Virgen Madre De Dios Los Apóstoles Y Los Mártires Y En Comunión Con Todos Los Santos Te Alabaremos Y Te Glorificaremos Por Jesucristo Señor Nuestro Por Cristo Con Él Y En Él A Ti Dios Padre Unipotente En La Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y Toda Gloria Por Los Siglos De Los Siglos Lleno De Alegría Por Nuestra Condición De Hijos De Dios Digamos Confiadamente La Oración Que Cristo Nos Enseñó Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Santificado Sea Tu Nombre Venga Nosotros Tu Reino Hágase Tu Voluntad En La Tierra Como En El Cielo Danos Hoy Nuestro Pan De Cada Día Perdona Nuestras Ofensas Como También Nosotros Perdonamos A Los Que Nos Ofenden No Nos Dejes Caer En Tentación Líbranos Del Mal Líbranos De Todos Los Males Señor Y Concédenos La Paz En Nuestros Días Para Que Ayudados Por Tu Misericordia Vivamos Siempre Libres De Pecado Y Protegidos De Toda Perturbación Mientras Esperamos La Gloriosa Venida De Nuestro Dios Y Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que Dijiste A Tus Apóstoles La Par Les Dejo Mi Par Les Doy No Miren Nuestros Pecados Sino La Fe De Tu Iglesia Y Conforme A Tu Palabra Concédele La Paz Y La Unidad Tú Que Vives Y Reinas Por Los Siglos De Los Siglos La Paz Del Señor Este Siempre Con Todos Ustedes En el Espíritu Del Señor Démonos La Paz Cordero Cordero De Dios Que Quitas El Pecado Del Mundo El Pecado Del Mundo Ten Piedad Señor Ten Piedad De Nosotros Señor Ten Piedad Ten Piedad Señor Ten Piedad De Nosotros Y Darnos La Paz Este es Jesucristo el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo Dichosos los invitados a esta cena Señor no soy digno de que entes en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar para quienes por diversas situaciones no pueden recibir la Eucaristía a los enfermos y a quienes se dediquen al cuidado de ellos a los privados de la libertad o tienen ocupaciones que les impiden asistir al templo nos unimos a través de la comunión espiritual Jesús mío creo que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar te amo por encima de todas las cosas y te deseo en mi alma ya que no puedo recibirte sacramentalmente ahora ven al menos espiritualmente a mi corazón y como ya has venido te abrazo y me uno todo a ti no dejes que me separe jamás de ti y como si ya hubiese recibido te abrazo y me uno todo a ti tú no te ausentes de mí te suplico señor mío jesucristo que la ardiente y dulce fuerza de tu amor embargue toda mi alma a fin de que muera de amor por amor por mí amén me enamoré de jesús y de su vida perfecta me enamoré de jesús y de su eterna palabra me enamoré de jesús cuando a los hombres hablaba me enamoré de jesús cuando a la gente me curaba me enamoré de sus manos de su voz de su mirada de las veces que a mi vida él hablaba de las veces que su amor me demostraba me enamoré de sus manos de su voz de su mirada de las veces que a mi vida él hablaba de las veces que su amor me demostraba me enamoré de jesús cuando a la virgen miraba me enamoré de jesús como el pan verdadero me enamoré de jesús como el que está siempre vivo me enamoré de jesús como el que al fin volverá me enamoré de sus manos de su voz de su mirada de las veces que a mi vida él hablaba de las veces que su amor me demostraba me enamoré de sus manos de su voz de su mirada de las veces que a mi vida él hablaba de las veces que su amor me demostraba dame señor un corazón atento para que ningún pensamiento y reflexión me parte de ti un corazón noble que no lo embelezca ningún sentimiento indigno un corazón sincero que ninguna segunda intención desvíe el camino recto un corazón fuerte que no rompa ninguna dureza un corazón libre que no lo subyugue ninguna presión dame señor un entendimiento que te conozca un celo que te busque una sabiduría que te encuentre una vida que te sea agradable una constancia que se apoye confiadamente en ti y una confianza que finalmente te consiga santo tomás de aquino oremos concede señor a tus fieles a quienes alimentas y vivificas con tu palabra y con el alimento del sacramento celestial aprovechar de tal manera tan grandes dones de tu amado hijo que merezcamos siempre ser partícipes de su vida por jesucristo nuestro señor el señor el señor esté con ustedes sea bendito el nombre del señor nuestro auxilio está en el nombre del señor y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre pueden ir en paz buen día para todos dios eres madre muy sencilla criatura del señor virgen pobre madre mía llena de gracia y de amor fuiste arcilla entre sus manos el señor te modeló aceptaste ser su esclava siempre dos y la su voz la arquidiócesis de Cali presentó con el patrocinio de funerarias y camposanto metropolitano del arquidiócesis de Cali en Unicatólica somos más los que nunca dejamos de aprender los que perseveramos en la búsqueda del conocimiento somos más los que avanzamos con determinación hacia nuestra meta los que reconocemos el potencial de tomar una buena decisión somos más los que junto a una universidad que potencia nuestras habilidades apostamos por un futuro mejor en Unicatólica somos más más